Ya el cilantro comenzó a germinar, observen, ya va creciendo. En un par de días mostramos cómo va el proceso del cilantro. Aquí tenemos la remolacha, remolacha o betabel, como le dicen en algunos países. Aquí la llamamos por remolacha, la tenemos así porque uno nunca puede poner una sola planta, una sola semilla a germinar y como tenía suficiente la puse así, luego desmachamos, dejamos la que mejor se vea y la que se puedan trasplantar en espacios como vemos aquí, donde no crecieron, podemos trasplantar. Aquí había algo que estaba, no sé, vino algún animalito y estaba haciendo de la de él ahí, porque no fue el perro, porque el perro no puede pasar, pero seguimos, observen cómo van. En otra parte tengo también, en otro tiesto, tengo masa de remolacha. El cilantro, cilantro ancho o culantrancho, como le dicen en otros países. El sol la está quemando, voy a tener que cambiarla de lugar, porque el sol es muy fuerte, está en pleno sol, ya ustedes saben. Aquí tenemos la berenjena, están bien paridas, están buenas, ya van a dar frutos y van adelante. Este es el envase de la cúrcuma que todavía no han dicho nada. Y aquí está la cáscara de papa que están germinando, tienen plantitas, como ven. Aquí también tengo más cilantro. Y debajo hay cúrcuma sembrada también. El mocillo que ya lo he mostrado. Miren las papas cómo van, que fue de cáscara. Así van las plantas de papa. Observen aquí también cómo van. Y miren aquí. La batata. Gente, esto es un experimento que estoy haciendo. Tiene una plaga. Pero luego, con vinagre y con bicarbonato, le preparo y mato esa plaga. Aquí tenemos otra clase de batata. que también es un experimento. Se ven en una funda. La tengo sembrada. Allí está la aloe vera. Albahaca blanca. Albahaca verde para la cocina. Esta es orégano. Y así va el huerto. Y este bancal que tengo aquí está esperando por planta. Ahí voy a sembrar cebolla y lechuga que están germinando para luego trasplantarla. Ya ustedes saben. Pueden tener su huerto. Observen. En pedazos de botellones. En tiestos viejos. En cualquier lugar pueden tener su huerto. Alimento gratis. Alimento gratis. Suscríbete a mi canal para seguir creciendo. Hasta un próximo video. Hasta un próximo video.